Esta noche a partir de las 7 y 30 se inicia el ciclopaseo desde el Estadio Hermida Espadilla, organizado por el Índero Caña para toda la familia. Luego del recorrido por las vías principales terminará en el Coliseo Argelino Durán Quintero. El sábado desde las 9 de la mañana se está convocando a los niños para que hagan bicicross en la pista del Megaparque de Col Fernández. También el sábado entre las 2 y las 5 de la tarde se realizará la jornada de inscripciones para las 7 disciplinas que hacen parte de las escuelas gratuitas de iniciación deportiva del Índero en el Coliseo Argelino Durán Quintero. El domingo se correrá la prueba atlética El Danubio para las categorías mayores. Comenzarán el parque de la Expo recorriendo la carretera Río de Oro y la vereda Penadillo, El Danubio y El Mortiño para finalizar en la estación de servicio en la Vuelta del Primo.